Música Muy buenas tardes animalitos del bosque El día de hoy seguimos aquí en Mulaca El juego de Mulaca donde vamos a seguir aprendiendo un poco más de la cultura tarahumara Y nos habíamos quedado en este hermoso lugar Un paisaje nocturno de Arareco Vamos a explorar un poco sobre las maravillas que nos esperan Estas bellas tierras Y pues de momento vemos ranas gigantes Muchas ranas gigantes y jueguito La verdad yo de lejos creí que eran enemigos Ah si si hay enemigos Es un enemigo nuevo Ok Al parecer tenemos este nuevo enemigo Y me estoy informando un poco más Porque creo que los videos pasados Pues ni siquiera me había dado Pues el tiempo de poder Ver que era cada cosa Y pues esta cosita de aquí se llama Ay como se llama Ay no me acuerdo como se llama Pero es una pequeña bolita de fuego Que se Que viaja a través de realidades Para poder escapar De sus De sus contrincantes La verdad está muy muy bonito Y pues se defiende Claramente aventando bolitas de fuego Te podemos matar Ah creo que no te podemos matar O te podemos hacer algo Supongo que con la lanza O algo Oh si con la lanza Vaya parece ser que ya lo vencí Pero Pues me da mucha lástima Amiguitos Me da mucha lástima Atacar a esa A esa hermosa criaturita La verdad está muy bonita Como para atacarla Bueno A parecer tenemos otro tipo de rana El Watakari Si no me equivoco Wow Y esta rana A comparación de las otras No No entendí muy bien Que hacían las otras Pero esta Lo que hace es que tiene Esa enorme lengua Y te atrapa Y te empieza a morder Y todo eso Pero bueno Ey Sukurame Espera Ay que pasa Que pasa aquí Amiguitos Por favor Sukurame Debes ayudarme Mi esposo fue a cazar Al monstruo de la montaña Ya hace algunas lunas Y aún no ha regresado Oh dios El monstruo es una criatura peligrosa Sukurame Este es Un Y aún así mucho más poderoso Que los enemigos A los que te has enfrentado Hasta ahora Ok Niños se empezaron a desaparecer En Pakime Y ahora aquí Intentamos advertir a la gente Pero no sirvió de nada Mi querido esposo prometió Que le pondría un alto A los secuestros Pero ¿Pero qué? Supongo que ya sabemos Hace ya dos semanas Que se fue Oh no Por favor Sukurame Él es todo lo que me queda Tráelo de vuelta Busca los pilares Que se extienden Hasta las estrellas Quizá lo encuentres ahí Ese es el único lugar Donde se ha visto a la bestia ¿Quién es la bestia? Neymelitos No tengo mucho No tengo mucho Pero te prometo Que te recompensaré Por tu esfuerzo Solo por favor Y lo que siga Porque no alcanza a leer Bueno pues ya tenemos Nuestra misión En esta En esta región De En esta región De Arareco Así que vamos a buscar Al esposo De esta hermosa damisela ¿Cómo te llamas? Bueno no tiene nombre Número NPC Uno de Arareco Así que vamos a buscar Esos pilares Que se extienden Sobre las estrellas O algo así Pero antes Tengo entendido Que ya desbloqueamos Al oso O algo así Pero Ah aquí está Ok No sabía Cómo utilizarlo Wow Y nos da magia Genial ¿Y esto qué es? Bueno no sé Que acabo de Recolectar Pero algo Recolecté Bueno Tenemos esas Tres piedras De allá Que tenemos que Recolectar O bueno Que tenemos que Ajuntar Y tenemos que Encontrar Al don De De la doña Ok miren No sé si alcanzan A distinguir Que estas piedras De aquí Tienen como Una forma De De ranas Si no Si no mal Recuerdo Si no me equivoco Si no Corríjanme En los comentarios Aquí en Chihuahua Voy en el lado contrario Aquí en Chihuahua Precisamente Hay un lugar Que se llama Valle De los sapos O valle De las ranas No Valle de las ranas En donde Precisamente Son formaciones Rocosas Que pues Se formaron De forma natural Que tienen Forma Precisamente De ranas Y por eso El valle De las ranas Es un lugar Wow 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 Es un lugar Muy turístico Que la verdad Vale la pena ir Porque Es un buen lugar Para Para conocer Y apreciar Nuestro Nuestro bello Paisaje Del norte De México Y bueno Acá acabamos De De topar Con una especie De láser O algo así Ah Ok Dejaré de intentarlo Y tomaré otro camino Porque pues esto No está funcionando Amiguitos Y bueno Llegamos a Pues una pequeña Placita Donde tenemos Esta cosita Aquí Vamos a activarla Vamos a ver Que hay adentro Hey enemigos Cuanto tiempo Bueno sigamos No me quemo Ah si me quemo Wow Que realismo Bueno y acabamos De desbloquear Un pasadizo Y aquí hay una piedra Vamos a A desbloquearla Bueno y tu A donde me llevas Ah parece ser Que active Vientos Y bueno Ahora como ven Estas partes de aquí Estas formaciones Son de otro valle Que está Relativamente cerca Del valle de las ranas Está Está el valle de las ranas Y luego Están Estas formaciones De acá Que son como Especies de hongos Ah que No puedo volar No puedo volar ¿Por qué no puedo volar? ¿Qué? Bueno Bueno les están contando Estas formaciones Estas formaciones de aquí Son hongos Y precisamente el valle Se llama así Valle de los hongos También hay formaciones Naturales Y son muy bonitas Vale la pena visitarlos ¿Por qué no puedo volar amiguitos? Bueno aquí hay algo Tal vez pueda Activarlo O algo así A ver aquí hay algo Aquí hay algo Ah yo creí que era La pieza que me hace falta Bueno Bueno en vista De que no podemos volar Tomaremos otra ruta Tal vez nos estamos desviando De nuestro camino Tenemos que seguir Esta ruta aquí O algo Ah Pues no Aquí hay un láser Así que Dejo lo Para aquí Bueno seguiré el camino A ver a donde me lleva Muy bien amiguitos Llegamos a una batalla Genial Ok Una deuda con la sociedad Más tarde Muy bien Por fin Bueno acabamos de vencer A todos los Bicharracos Que habían aquí Y vamos a agarrar Un poco de vida Porque pues Nos hace falta Y bueno No sé si alcanzan a ver Ese botón de ahí arriba Supongo que La manera de activarlo Es con esta cosa Porque siempre se tiene que golpear ¿No? Genial Y esto abrió las puertas Al siguiente camino Oigan Este lugar es uno de los más Este espacio O sea Es uno de los más Más grandes Que nos ha tocado ¿No? Poción De escudo ¿Qué? Wow Acabamos de 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 encontrar Una nueva Un nuevo tipo de planta El laurel Y parece ser que esto Nos sirve Para hacer una especie De escudo O al menos eso Nos dice el nombre De De este ataque De este poder Vamos a probarlo A ver Wow Genial Es como si trajera La bolita de 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 Sonic Que evita Que le hagan daño Genial Y ya con esto Wow Queda aquí ¿Dónde están las piedras? Yo necesito las piedras Bueno En fin Ya obtuvimos este Buen ataque Que nos va a servir Para destruir Todas estas torretas Que nos están Molestando Y bueno Ahora si nos podemos Enfrentar Ante todas esas torretas Vamos primero Con las que nos Tomamos al inicio Bueno Parece ser que tenemos Un nuevo enemigo Allá a lo lejos No se si alcanzan a ver Esa piedra Es nuestro enemigo Y ya Osea Son prácticamente Indestructibles Pero la única debilidad Es pegarles Esa piedrita Bueno Hasta eso Está fácil Que bueno Ok Ahora si Llegamos a nuestro Primer Encuentro Contra una torreta Y activamos entonces Nuestra Ey Piresi Nuestro escudo Ante la torreta Ahora si Fuera de aquí Perfecto Ya que estamos En este lugar Hay que pues Enfrentarnos A mis bicharracos Otra vez Bueno Ya vencimos A bastantes Bicharracos De aquí No me digas Que tengo que atacarte A ti también Maldita sea Fuera de mi camino Pero yo no tengo tiempo Como para estar atacándote De hecho A ver Que hay aquí Tal vez Si me vuelvo oso No puedo No puedo Ah No No puedo Ah Fuera de aquí Ándele Bueno Pues Paso de ti Y me enfrento Hacia el monstruo Digo Se supone Se supone que Puedo activar al oso ¿No? ¿No me deja activar al oso? Bueno No sé Que está pasando A lo mejor No tengo permitido Todavía pasar esto de aquí Así que Pues nos regresamos En el militares En devastados Creo que este es el camino Que no puede tomar ahorita Ah si Porque viene otra reta Ok Bueno Activamos el escudo Muy bien Y ahora si vamos a continuar Buscando a Pobre hombre Que debería estar Al pobre hombre Que debería estar Por algún lado Ah Aquí está De hecho Hey Hola Si eres tú ¿No? Lo intenté Realmente lo intenté Encarar a la bestia Estaba justo ahí Frente a mí Pero Oh ¿Qué? Ya es muy tarde ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Un solo golpe Es todo lo que necesito Para acabar con Conmigo ¿Qué? Debes hacer algo Sukurame Pero es el único Que puede hacerlo Espera ¿Qué? Me ocuparé de su cuerpo Cuando termines con el monstruo Búscame de vuelta En el asentamiento Lo que le pasó a mi hija No puedes dejar Que le pase a nadie más O sea Esa es su hija Supongo ¿No? O está hablando del mismo Ay no sé Ah No No puede ser que perdí una vida Por quemarme con el foguito Ay Bueno pues ya debería de llegar A algún lado A una batalla Precisamente Y bueno Vamos a pelear contra ranas gigantes Ah No Oh no Ok Acabamos de ver Cómo atacan Estas No Ok Tal vez lo ideal sería Salir corriente Adiós Qué pésima puntería Tengo Uy Oh no Me quemé Ah No Monstruos invisibles Fuera de aquí Oh se queman Se queman ellos también En el fuego Wow Wow Qué intenso Dos mil años más tarde Ah por fin Oh no Más monstruos Ok Wow Ok Tenemos un nuevo enemigo Este monstruo Y si ustedes no lo ubican Se los pondré en contexto Ok Ok Eso nos va a ayudar un poco a entretenerlo Wow Ok Este enemigo Sale en Pues en las portadas En muchos de los posters Que tienen De mulaca Y bueno Según Según la descripción De este monstruo Pues no es bueno Ni malo Pero cuando te ve Pues te aplasta Así como lo está haciendo ahora Lo bueno es que el jueguito Nos está tirando un paro Para derrotarlo La cosa es que La cosa es que Ellos han estado vinculados En la desaparición de los niños Que pues están aquí Diciendo que Pues fue culpa de niños Y todo ¿Cómo te venzo? Bueno no sé Si le di bien Si le di mal El punto es que Ya se murió No supe ni como lo vencí Pero ya lo vencí Y llegamos a esta A esta área Muy rara Muy Muy despejada Bueno aquí parece ser Que hay algo Así que Puedo llegar a él Oh no Necesito Escudido Para poder llegar a salvo No Ok Ya llegamos Y ahora si ¿Qué hay aquí? Más Koryuma Perfecto Ok No sé si estoy Yéndome por el lado Correcto No sé ni siquiera Donde estoy Pero bueno En vista de que Hemos Pues progresado Bastante Voy a tener que Dejarlo hasta aquí Animalitos Vamos a Seguir nuestra aventura En el siguiente Capítulo Así que No olviden darle like Si les está gustando Esta hermosa serie De mulaca Para seguir aprendiendo Sobre nuestra cultura Sobre nuestras Tradiciones Y sobre todo Sobre esta hermosa cultura Que es la cultura Daroma Entonces vamos a dejarlo Hasta aquí Animalitos Espero que les esté gustando Nos vemos entonces En otro video Y hasta luego Chao chao Otra Chau CC por Antarctica Films Argentina